San Francisco de Asís Muy buenos días, hablemos un poco de lo que ha sido las circunstancias de este barrio en los últimos días Bueno, muy buenos días, la verdad es que estamos un poco tristes a causa de que la ampliación de la pista nos tiene un poco damnificados tanto la calle para entrar como las edificaciones como está habiendo porque realmente no nos atrevemos a invertir dinero por lo que siempre nos dicen que esto va a desaparecer y es muy triste uno porque igual estamos hablando no solamente de economía sino de sentimientos, sentimientos de que cada quien tiene su casa y ya se ha creado una vida aquí entonces eso nos tiene bastante preocupado la situación de que CACIP o la gobernación nos tengan un poco de grida pues apartados de una sociedad que uno quiere vivir mejor pero no se puede porque nos tienen así embolatados ¿No les han comunicado que ha pasado con CACIP? que dicen que afortunadamente ya el aeropuerto fue certificado y que de pronto no habría necesidad de remover este barrio Bueno, el viernes de la semana pasada tengo entendido que hubo una reunión cuya reunión no invitan a todo el mundo porque yo no fui informada, no fui invitada a esa reunión donde hablan de que van a ampliar 27 metros para acá, hablaron de lotes, hablaron de reubicaciones pero yo por lo menos no fui invitada a esa reunión ayer también estuvieron por aquí entregando unos papeles para la información sobre la ampliación igual a mi casa nunca llegan, nunca me dicen nada, entonces no sé qué pasa Incertidumbre, ¿cuántos años viviendo aquí doña Nidia? Voy para 17 años de estar viviendo aquí en esta casa y no es lo de estabilizar a uno mucho porque uno quiere sentirse que esto es de uno y que uno va aquí a morir pero no, no sabemos qué va a pasar ¿Cómo está conformada su familia? ¿Cuántas personas? Somos un miembro de cuatro familias y la verdad pues mis hijos nacieron acá y ellos dicen que no se quieren ir, que ellos aman su casa y queremos mirar a ver si la podemos organizar más adelante pero queremos que la información sea completa cuando se venga aquí no se llegue, si este barrio tiene 40 casas y van nada más a 10 es mucho la idea es que a todos, de pronto mi casa no tiene el mejor aspecto pero yo me merezco información completa de primera mano, no de segunda mano que mis vecinos me digan no, no estuvieron en tu casa y yo no, no estuvieron en mi casa Pero el mal aspecto que usted llama es porque no ha podido hacer inversión ante la incertidumbre de alguna manera Sí, parte de eso es la certidumbre de que de pronto como dicen de reubicación yo por lo menos no estoy de acuerdo con la reubicación porque este lote no me lo regaló el gobierno, este lote lo compré yo con mucho esfuerzo entonces yo no quiero reubicación y dicen de que no están dando, no van a dar dineros no van a dar lo que uno cree que pronto valga su casa, entonces eso nos tiene maniatados Bueno, con don Jaime Olivares, él es un habitante aquí del barrio San Francisco de Asís Don Jaime, ¿qué le han dicho al respecto de si va a haber, no va a haber ampliación? nos dicen que les ha llegado comunicaciones, ¿qué ha sabido usted hablando con las personas interesadas en esto? Buenas tardes, sí, hemos tenido la visita por acá y hemos tenido la oportunidad de ser invitados vino la semana pasada, estuvo por acá el director de la aeronáutica nacional manifestando de que todavía el aeropuerto no había sido certificado debido a que hay que ampliar, correr el muro 27 metros para poder cumplir con los límites que corresponden para la certificación también tuvimos la visita de los de CACIP, donde nos dicen que ellos van a hacer unas obras internas de lo que tengan que ver dentro de su contrato en el CACIP pero no sabemos más, o sea, mucha gente está todavía con la incertidumbre de que si mejora o no mejora sus viviendas porque si van a ser afectados dentro de ese desplazamiento de la pista si se van a ser reubicados en otro sector o van a ser reubicados manifiestan que aquí mismo atrás hay un lote que podía ser adquirido que es del mismo estado que podían hacer viviendas y todo eso se nos ha comunicado y de todo eso pero nosotros, yo por lo menos digo que soy una persona de que tengo conocimiento de esto de que esto está desde hace más de casi 30 años ya yo tengo, voy a tener 20 años de estar habitando aquí en el sector y muchas personas han venido acá donde a mí me han dicho porque uno ha estado en este proceso que qué van a hacer, que uno lo que le recomienda es más que todo que las viviendas hay que arreglarlas porque si bien o mal el estado le va a través de casi o la aeronáutica que tengo entendido que es la aeronáutica que va a comprar los predios y todo eso ellos tendrían que mirar a ver y retribuirle el bien hacerle a través de unos peritos o lo que sea pero no pueden escoger a estas personas y mandarlas a la calle o mirar a ver qué pasa ahora, también tengo entendido que van a hacer una consulta popular nosotros acá, los habitantes de este sector que somos los directamente afectados no hemos tenido este tipo de consulta no sé si es que lo van a hacer a través de los raizales únicamente o si los continentales también tenemos derecho a esta consulta pero nosotros en ningún momento por aquí nos han venido a nosotros a decir sobre la consulta popular entonces así estamos, estamos en la espera mirar a ver qué pasa porque si bien es cierto estamos legalizados porque somos un sector que está legalizado pero con esta situación de la ampliación de la pista los recursos que hay destinados para lo que es mejoración de vías alcantarillados, servicios, todo lo que tiene que ver nosotros hemos sido bien afectados, olvidados, ignorados porque no pueden invertir aquí por lo que de la ampliación de la pista entonces serían unos recursos que si se harían y se da lo de la ampliación se volvería en detrimento patrimonial eso es lo que nos manifiestan entonces mientras tanto nosotros estamos aquí con esta sentidumbre de que no pueden pavimentar calles que no pueden poner ecueductos y aquí inclusive hay compañeros aledaños que han sufrido emergencias y en épocas que hay de inviernos y todo eso y las vías se vuelven inaccesibles y hay personas que murieron no han podido poderla sacar no hay acceso la vía está mala ahorita la mejoraron pero siempre son pañitos de agua tibia cada vez que hay lecciones vienen la mejoran, le echan un relleno pero cuando viene la lluvia y otra vez se va el relleno se vuelven otra vez los huecos intransitables entonces por eso es que nosotros hemos padecido todo este tiempo ese sufrimiento y esa angustia de no poder contar con los recursos del Estado que es un derecho que tenemos nosotros por lo de la ampliación de la pista que no sabemos cuándo se va a dar a estar en la consulta pero a ustedes no lo han llamado por lo menos a mí no me han llamado particularmente a decirme si voy a ser parte de la consulta o no tiene que estar ahí bueno ¿cuántas familias pueden vivir aquí? ¿cuántas casas y cuántas familias aquí en este sector de San Francisco? aquí en San Francisco son 36 socios o sea de viviendas pero entonces pero son de pueden ser de de doble de dos pisos entonces alrededor ahorita aquí ya vemos más de de 50 familias ¿qué solicitaría el Estado en este momento de la administración departamental? ¿cómo? ¿qué le solicitaría la administración departamental? pues nosotros aquí siempre hemos pedido que sean honestos con nosotros que nos digan la verdad que que nos dejen ya de 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 esto se podría decir que no sé tomaron como un vacile de que si se va a dar que no se va a dar entonces que aquí las cosas no se hacen porque se toca esperar entonces no eran nuestros derechos a la espera de que se dé algo sujeto a a a a que si hay una certificación o no la hay entonces mientras tanto las personas que habitamos aquí estamos en el olvido porque no estamos aquí inclusive la vía no carece en la noche cuando como no se puede colocar las luces que dicen que no se pueden colocar luces ni nada hay mucha gente que puede ser atracada por ahí cuando viene a sus viviendas e incluyendo el mal estado de las vías entonces lo que se pide es que por lo menos haya seriedad en el proceso que vaya si se va a correr la pista a los 27 metros que le diga a la gente si se va a correr y la gente también quiere fechas porque esto ya viene desde hace muchos años y la gente ya está consciente cuándo va a ser que va a ser este año que va a ser el otro año que va a ser en dos años la gente quiere que le digan la verdad quiénes son los que van a ser afectados para poder hacer y definir qué es lo que va a pasar de su vida de aquí en adelante ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar?